¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas. En esta ocasión vamos a hablar del seguro del Club de Protección Familiar Coppel. En esta parte de la información les voy a hablar sobre el Club de Protección Familiar. En qué consiste, qué es la cobertura, qué se vale hacer, qué no se vale hacer, los precios. Entonces, toda esa parte la vamos a hablar y un pequeño, vaya, características del pequeño contrato que al menos está disponible en este momento. Quiero suponer que ha de haber un contrato más extendido. Lo vamos a ver todo lo que es el Club de Protección Familiar. Al final de cuentas, una pregunta que hacen muchos de ustedes es ¿por qué tengo que pagarlo? ¿Por qué supuestamente es obligatorio? La verdad que este Club de Protección Familiar no es obligatorio. no tienen por qué cobrártelo, pero también la persona a veces no sabe decir no y se lo cobran. Pero bueno, esa parte la vamos a ver al final. Ahorita me voy a concentrar en el Club de Protección Familiar. Vamos a hablar de él. Así es que, put attention, si tú en este momento tienes el Club de Protección Familiar y eres tan huevón para leer, pues te lo voy a explicar, por si lo tienes, para que lo uses, ¿no? Mínimo que si vas a pagar, úsalo. También te lo voy a comentar para aquellas personas que no saben que lo están pagando, sin embargo, no lo usan porque lo están pagando sin saber. No son muy buenos para estar revisando sus cuentas y siempre que van a cajas, pues lo pagan. Y a lo mejor, aquellas personas que mínimo saben que lo tienen, pues para ver qué puedes hacer con este Club de Protección y qué no puedes hacer. Desgraciadamente, muchas de las personas que me van a escuchar ahorita no sabían que tienen el Club de Protección Familiar y lo que pueden hacer con él o lo que no pueden. Así es que vamos a ver primeramente qué es el Club de Protección Familiar y vamos a ver qué pasa, ¿no? Se escuchan ruidos así como que están golpeando, desgraciadamente, el vecino no sé si sabe en qué momento estoy grabando y se pone a hacer cosas, ¿no? Pero bueno, espero que se caiga en la boca el vecino, ¿no? Club de Protección Familiar Seguridad para tu familia Están los números telefónicos, ¿ok? Dice, haz que el Club de Protección Familiar proteja a todos tus seres queridos te brinda ayuda y tranquilidad a las 24 horas, los 365 días del año. Hasta aquí suena todo muy bonito, todo muy chévere, todo como que, wow, este seguro de protección me gusta, lo quiero adquirir, etc. Pero vamos a ver qué más trae. Tiene la asistencia vial, bueno, tienes un auto, pues vas a tener algunas cosas importantes para usarlo. Asesoría telefónica, cobertura funeraria, un seguro de vida y una asistencia vial, que ya es el que habíamos comentado. Primero nos explica qué es la asistencia vial. Dice, servicio de grúa. Para trasladar tu vehículo a un lugar elegido dentro de la ciudad, en casos especiales se trasladará tu vehículo hasta 80 kilómetros. Aplica hasta tres veces al año. Esto significa que tú estás pagando tu seguro de protección familiar y consiste en asistencia vial, asesoría telefónica, cobertura funeraria y seguro de vida. Pero si tú tienes un auto y por alguna razón vaya a sufrir algún percance, tú puedes trasladarlo a otro lugar. Obviamente tú llamas por teléfono y pides la asistencia de la grúa. Dice que hasta 80 kilómetros es más o menos que te lo pueden llevar el auto. Hasta aquí dice que solamente podemos hacerlo tres veces al año. Es decir, tres veces al año se te pueden descomponer el carro a lo mejor y llevarlo a algún lugar. Bueno, no suena tan mal. Servicio de gasolina, cambio de llanta y paso de corriente. Tres servicios por año. Puedes utilizarlo de la siguiente manera. Dos cambios de llanta y un suministro de gasolina. O también puede ser, bueno aquí no lo dice, pero puede ser también dos suministros de gasolina y un cambio de llanta. O un paso de corriente, uno de suministro de gasolina y otro cambio de llanta. O según las emergencias que se presenten, la gasolina deberá ser parada por el cliente al momento del suministro. El cambio de llanta y el paso de corriente, si en dado caso que lo requieras, llamas por teléfono y llega la persona y hace eso. Referente al servicio de gasolina, puede ser que te quedes sin gasolina, te llevan a gasolina las personas y obviamente tú pagas lo que te llevaron. Bueno, no está nada mal, ¿no? Cerrajero para auto, para aquellos babotas que dejan siempre las llaves dentro del carro. Para abrir tu vehículo en caso de que las llaves se encuentren adentro, aplica hasta tres veces al año. Tres veces al año puede ser muy babotas y dejar obviamente las llaves en el vehículo. Siempre pagando obviamente que tu seguro de protección. Después dice asistencia legal automovilística en caso de accidente. Pago de honorarios a los abogados para gestionar la libertad del afiliado. ¿Quién es el afiliado? Tú, la persona que paga el seguro. Incluye cauciones o primas de fianza hasta por 50 mil pesos. En dado caso que por alguna razón te digan, no, con 50 mil pesos ya puedes salir el libre, pues los paga Coppel y no te cobraría nada a ti. No está nada mal. Hasta ahí suena muy bonito. Eso sí, solo para el titular y solamente dos veces al año. Así es que sumando esta partecita puedes, digamos, tener tres veces servicio de grúa, tres veces cualquiera de esos tres servicios, llanta, paso de corriente, servicio de gasolina, tres veces que se te olviden las llaves por babotas y tres veces incluso, perdón, dos veces al año, incluso puedes tener un accidente automovilístico. ¿Para qué? Para que de alguna manera lo que estás pagando al mes, pues se beneficie, ¿no? Si no te pasa nada de esto y lo estás pagando porque no sabías que no lo estabas pagando, pero lo estás pagando, pues de modos, esto te estás perdiendo, ¿no? Y también aplica para motocicletas el servicio de grúa y suministro de gasolina. Bueno, nada malo. Esa es la parte de asistencia vial. Ahora, la asesoría telefónica. Asesoría jurídica. Se proporcionará asesoría jurídica en cualquier rama del derecho. Servicio telefónico ilimitado. Esto sí le ve una ventaja. ¿Por qué? Aquí cualquier duda que tengas relacionado con cualquier rama del derecho, que es una rama del derecho, podría ser, por ejemplo, en cuestiones procesales, civil, mercantil, a lo mejor derecho familiar, cualquier problema que tengas legal prácticamente, tú puedes llamar por teléfono y decir, tengo un problema legal. Entonces, quiero aclarar que esto es nada más asesoría. Es asesoría, nada más. Es decir, vamos a suponer que tú eres la persona que paga ese seguro y, no sé, firmas, este es un pagaré y te lo están cobrando o, no sé, tu hermana, pues se va a divorciar, no sabe qué hacer. Tú llamas por teléfono y más o menos cuentas el caso y ellos más o menos te dicen qué puedes hacer. Es una asesoría jurídica. También está la de referencias y asesoría médica. Referencias a clínicas, hospitales y médicos. Asesoría telefónica de médicos generales. Generarán las medidas necesarias para estabilizar al paciente. Servicio telefónico ilimitado también. En este caso, a lo mejor tú tienes una duda, no sé, tienes alguna enfermedad o te sientes medio extraño. Llamas por teléfono y más o menos te asesoran en base a lo que tú les digas que tienes y te digan, ah, este médico de tal dirección es bueno para eso. O a lo mejor tú buscas una persona que, no sé, revise oídos. Busca una persona para revisar oídos. ¿Qué me recomienda? Y ya ellos te buscan diferentes doctores, diferentes hospitales privados para que tú asistas, ¿no? Es como una asesoría prácticamente o referencias. No está nada mal, digo, siendo ilimitado. O sea, puedes hablar a veces que quieras. También está la asesoría emocional. Llamadas atendidas por especialistas en el área para estabilizar a la persona que lo requiera. Si tú, por alguna razón, sientes que te, no sé, te sientes con depresión o te quieres matar porque le debes a Coppel, pues llamas atención ahí a asesoría emocional y ellos te van a decir, no, mi hermano, no sabes qué, el mundo es muy bonito, este, tranquilo. Y te dan, pues, una terapia, digamos, emocional, ¿no? Claro, solamente esa es asesoría y todo es por teléfono. También está la asesoría nutricional. Llamadas atendidas por especialistas en el área apoyando al cliente con índice de masa corporal, peso ideal y dietas personalizadas. Aquí, ¿sabes qué? Quiero hacerme un, una persona con un poquito de, pues, mejorar mi salud. La verdad que será ver qué dietas puedo tener de comida y ya ahí se van asesorando referente a esa parte. Todo esto es asesoría telefónica. Es decir, todo es por teléfono y nada más. Y de manera ilimitada. Así es que puedes hablar las veces que quieres, como quieres y no pasa nada. Hasta aquí, pues, bueno, no puede sonar tan mal el asunto. Después está la cobertura funeraria. ¿Qué es lo que contiene esta cobertura funeraria? Hay dos cosas. Uno, que exista inhumación o cremación. Recolección del cuerpo incluye. Servicio de embalsamado incluye solamente inhumación. Arreglo estético del cuerpo solamente en inhumación. Sala de velación en agencia elegida de la red o servicio de domicilio, inhumación. Cuando se refiere a agencia elegida de la red, posiblemente, en este caso, la tienda Coppel tenga ya como unas empresas dedicadas a esas y te digan, no más tengo esas de empresas, ¿cuál escoges? ¿No? Ataúd metálico. Quiero aclarar que el ataúd metálico es prestado. ¿Ok? Entonces, ese no es tuyo. Después, traslado en carroza para inhumación, asesoría jurídica testamentaria vía telefónica. Aquí, malamente, es una asesoría jurídica vía telefónica. En pocas palabras, solamente te van a atender por medio del teléfono y te van a decir, bueno, pues puedes hacer esto, puedes hacer otro, puedes ir con fulano, perengano y hasta ahí, pero ellos no te van a ayudar físicamente. Servicio de tanatología vía telefónica, igual, asesoría, quiero esto, ocupo esto, bla, bla, bla y hasta ahí. Servicio de cremación, pues en cremación aplica, unas, unas para ceniza si aplica en cremación. Y asesoría en gestión de trámites, solamente es asesoría. Es más o menos que van a encaminar para que tú lo hagas, pero no lo van a hacer por ti. Pero bueno, no está nada mal, ¿no? Y un apoyo adicional. ¿Qué es el apoyo adicional? Dice, además el beneficiario designado por el cliente recibe un apoyo adicional por 10 mil pesos, presentando el certificado de defunción e identificación en tu tienda Coppel. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que Pedro, Pedro Infante puso a su hijo de beneficiario. Entonces, Pedro Infante se murió en un avionazo. Entonces, pues, vamos a suponer que su hijo ya tenía 18 años, va a Coppel, va obviamente con un certificado de defunción, va a Coppel, él lleva su identificación y dice, pues, mi papá, Pedro Infante, ha muerto. Entonces, aquí está el documento, todos los documentos y le dan 10 mil pesos. Así de fácil. es un apoyo adicional. Obviamente, él tuvo que haber dejado de beneficiario a su hijo, Pedro Infante Jr. Luego está el seguro de vida. Seguro de vida de hasta 300 mil pesos en caso de muerte accidental o natural. Que te moriste de forma natural, no te preocupes, tu beneficiario va a recibir hasta 300 mil pesos. Que fue accidental, es decir, no lo esperabas, no te preocupes, tu beneficiario va a recibir 300 mil pesos. Y también, algo muy importante, Coppel cancelará el saldo de las cuentas de la afiliada en caso de fallecimiento. Suponiendo el ejemplo de Pedro Infante, que murió en un avionazo, vamos a suponer que Pedro Infante, pues, sacó varios productos. Sacó televisiones, sacó estereos, ropa, botas, sombreros, cinturón pepeano, sacó muchas cosas Pedro Infante. Pero, obviamente, Pedro Infante, en este caso, murió de forma accidental. Él no quería morir. Fue un accidente. Ni siquiera fue una balacera. Simplemente fue un accidente. Entonces, en este caso, que no se preocupe, Pedro Infante, no lo van a ir a sacar a la tumba para cobrarle lo que debe de todo lo que sacó. O sea, la cuenta queda saldada. La cuenta queda liquidada. Entonces, no está nada mal. Además, pues, ahí se llevó un dinero. Se llevó 300 mil pesos Pedro Infante Junior y se llevó 10 mil pesos. Entonces, no está nada mal. Ahora, ¿cuánto cuesta todo esto? Bueno, hay diferentes seguros de planes. Me sentí por un momento vendedor. Pero bueno, hay diferentes. Vamos a ver todos para que vean más o menos cómo está la movida. Tienen diferentes planes las tiendas Coppel. El famoso seguro que nadie quiere pagar o que piensan que es obligatorio. El plan básico cuesta 50 mil pesos. O sea, digamos que el plan básico te cubre hasta 50 mil pesos. Y los 50 mil pesos se refiere a lo que es el seguro de vida. Entonces, vamos a suponer que una persona elija esta. Elijo esta. ¿Qué edad tienes? ¿Tienes en 18 y 45 años? El titular pagaría 35 pesos. Es decir, la persona que realmente paga. Pero dices tú, yo quiero que otra persona afiliar. Entonces, pagarías 25 pesos más. No, pues que tengo entre 45 y 54 años que es más o menos la edad que tenía Pedro Infante. Entonces, él pagaba 45 pesos de titular y bueno, si él quería meter a su esposa, pues 30 pesitos. No, pues que tengo de 55 a 60 años. Bueno, pagas 55 pesos y pagas adicional 35 si quieres, ¿no? Si no, no más los 55. No, pues que tengo de 61 a 65 años. Ah, pues titular 75 y adicional pues ya no aplica, ¿no? Ya no te aplica. La mayoría de las personas están entre los 18 y 45 años y la mayoría paga esto. Y estos 35 pesos son los que mucha gente se está quejando porque muchos dicen es que yo no quiero el seguro y me lo están cobrando las cajeras. Pero bueno, esa parte la vamos a ver ahorita hasta el último. Pero es normalmente esta porque la mayoría estamos en esa, ¿no? De los 18 a los 45 y la mayoría, entre comillas, según eliges este plan. ¿Verdad? Según. Ahora, ¿para qué dices? No, no, yo quiero un plan doble. Entonces, de 18 a 45, 50 pesos. Adicional 38. No, pues que yo estoy entre los 45 y los 54. Titular 65, adicional 46. No, que yo estoy entre los 55 y 60. Titular 90 pesos. Ya titular 90 pesos, o sea, pagar 90 pesos, ya casi los 100 pesos cada mes y no utilizar y no utilizar todos estos servicios, la verdad que sería un gasto innecesario. Luego, si tienes una adicional, 55, ya que es muy caro, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver esa parte de los, de por qué la gente paga y no quiere pagarlo. Después, 61 a 65, pues ya no aplica, o sea, ya esto ya no vale para ustedes. Pero que yo quiero el plan triple de 150 mil, bueno, en 61 a 65, pues ya no aplica. De 55 a 60, pues tampoco. De 45 a 54, 85 pesos el titular y adicional 60 si quieres. De 18 a 45, 65 pesos el titular y adicional 49 pesos. Que yo quiero el plan cuadruple, bueno, 200 mil pesos te van a dar si te vayas a otro mundo. De 18 a 45, 80 pesitos, ya no aplica la adicional. Que de 45 a 54, pues ya no aplica. De 55 a 60, ya no aplica. Y de 61 a 65, pues ya no aplica. Que yo quiero el plan quíntuple. Entonces, de 61 a 65, pues ya no aplica. De 55 a 60, menos. De 45 a 54, pues por supuesto que menos. De 18 a 45, 95 pesos titular y adicional nada no aplica. 95 pesos estar pagando por todo esto, la verdad, no creo que sea muy bueno. Después, el plan se extuple ya que te da los 300 mil pesos. De 18 a 45 pagaría 110, adicional no aplica. Y 45 a 54, pues ya no aplica. Y del 55 a 60 tampoco. Y del 61 a 65 ya no aplica. Entonces, pues ya aquí tú eliges qué plan. La mayoría de las veces en las tiendas ponen el plan básico para todos. y como la mayoría está entre los 18 y 45, por eso la mayoría siempre tiene esos famosos 35 pesos. O si tienes más de 45, posiblemente tengas 45. O si tienes más, 55. Y así sucesivamente, ¿no? Esto es lo que realmente pasa en este tipo de seguros. Y, pues bueno, hasta aquí esa parte de los seguros, ¿verdad? Este es el famoso seguro que la gente pues de alguna manera pues no le interesa pero más sin embargo muchos cajeros te lo aplican a fuerzas. Digamos que la mayoría siempre paga la cantidad de los 35. Vamos a suponer así, ¿no? Ahora, esta es la parte de lo que ofrecen. Pero hay un pequeño medio contrato que, pues posiblemente no lo han leído. Dice aquí Club de Protección Familiar Manual del Asegurado. ¿Cómo funcionan los servicios de asistencia del Club de Protección Familiar? Así es que si tú lo tienes y no sabías ni qué show pues, ¡puta atención! Primero, están a disposición los 365 días del año y las 24 horas. Y también dice aquí pueden aprovecharlos tu cónyuge, es decir, tu esposo o tu esposa e hijos menores de 21 años que vivan contigo. Solamente marca los siguientes teléfonos 0800 900 25 82 y 0800 022 30 60. Cuando tengas un percance de lo que tiene tu póliza de cobertura familiar. Y bueno, presiona la opción deseada. Aquí obviamente va a haber una contestadora que te va a decir este tipo de situación marca esto, esta situación marca esto, ¿no? Es indispensable que el momento de llamar tenga lo siguiente. Uno, estés al corriente con tus pagos de protección familiar. Es decir, que cada mes estés pagando. Eso independientemente si tú sacaste un producto en copia o no hayas sacado, tú debes de pagar siempre al mes dependiendo del plan que hayas elegido. Si tú elegiste el plan, por ejemplo, de los 35 pesos, pues siempre pagarás 35, ¿no? Que yo elegí, bueno, por la edad, tengo 45, 54, pues tienen 45 y así sucesivamente. La mayoría estamos entre los 18, así es que son 35, ¿no? Luego, proporciones tu número de cliente Coppel, o sea, debes de aprenderte tu número de cliente Coppel y todos los datos que te soliciten, como el número de póliza también. Y, bueno, encontrarse tu cónyuge, tus hijos menores de 21 años o tú en lugar de los hechos. Cualquiera de las tres se puede encontrar. Luego, los servicios a los cuales tienes derechos son la asistencia avial que ya le habíamos dicho. Pero, ¿pero qué creen? Hay restricciones. Entonces, no es como lo cuentan en la publicidad. Fíjense lo que dice la publicidad. La publicidad dice servicio de grúa para trasladar tu vehículo a un lugar elegido dentro de la ciudad en casos especiales se trasladará tu vehículo hasta 80 kilómetros. Aplica hasta tres veces al año. Ok, suena bien. Pero, aquí muchas personas se pueden preguntar bueno, o sea, donde, lo que sea que le haya pasado a mi carro me lo van a mover. No. Vamos a leer lo que la gente no lo hace. Servicio de grúa automóvil o motocicleta. Cuando tu vehículo se encuentre en circulación y no pueda continuar a causa de una avería, no accidente. podrás solicitar una grúa para trasladarlo al taller más cercano o a un lugar elegido dentro de la ciudad. En casos especiales, cuando el vehículo no pueda ser reparado en la ciudad donde se encuentre varado y deseas trasladarlo, se remolcará hasta una distancia de 80 kilómetros. Los kilómetros adicionales los paga el asegurado y no son acumulables. En caso de pasar por casetas de cobro, deberán ser pagados por el cliente. Puedes utilizarle ese servicio hasta tres veces al año. En pocas palabras, solamente te van a trasladar tu vehículo cuando tenga alguna avería el carro. No, pues se le ponchó la llanta y a lo mejor pues al al poncharse la llanta pues a lo mejor fregué una parte del disco y por más que le pongan la llanta no va a servir. Por eso en un ejemplo sería una avería o pues estaba en el carro y pues ya no quiso arrancar ya no quiso arrancar no sé qué le habrá pasado eso sí se cuenta como avería o a lo mejor pues no sé a lo mejor este de plano el motor se fregó no se fregó el motor o algo y pues ni cómo es una avería cosas de ese estilo te lo van a mover el vehículo pero si es un accidente pues ya no qué se refiere un accidente voy con el carro y de repente choco con otra persona entonces ahí no va a aplicar ok entonces para que lo tomen en consideración después dice los servicios de grúa y auxilio vial no aplicarán cuando el vehículo se encuentre atorado en baches o sea todavía si te quedas en un bache pues ya valiste porque no te la van a aplicar barrancos me caí en un barranco me pueden sacar mi carro pues no en la arena es decir te creíste es muy guay con tu vehículo y te fuiste a la playa y pues ahí se quedó pues no te lo van a sacar tampoco atajos y zonas pantanosas y si es rentado si tú tienes un carro rentado pues no aplica este tipo de seguros y exceda de tonelada de 3.5 de peso si es una camper pues ya valices porque tampoco aplica y cuente con redilas o cualquiera que incluya remolque así es que pues con remolque nada pertenezca al servicio público es decir un taxi bueno entre comillas dice a excepción de los taxis que se les brinda solo el servicio de grúa pero no el auxilio vial luego sean vehículos de carga o pertenezca a empresas privadas es decir una empresa privada vamos a suponer una paquetería no sé DHL o sea sería ridículo que DHL contrate a Coppel en este caso la tienda para que si un carro de ellos se queda pues vayan por él o sea de plano no o a lo mejor el trabajador ¿no? en su tontadez el trabajador dice pues no me dijeron que pasaba si no funciona el carro ah pero tengo un seguro de Coppel pues tampoco va a aplicar ¿ok? después dice tampoco se aplicará en algún tipo de desastre natural así es que si por alguna razón tu vehículo quedó varado en un río o el o la misma agua se lo llevó la corriente pues tampoco te van a ayudar ni en conflictos de tipo social como disturbios represión de autoridades manifestaciones guerra o huelga que estoy en medio de una huelga llévenme pues no tampoco aplica este servicio tampoco puede ser proporcionado cuando el auto quede varado en el domicilio u oficina del afiliado estacionamientos corralones o talleres de servicio si el auto quedó atascado y requiere de maniobras para ponerlo en condiciones de arrastre el costo de esto deberán ser cubiertos por el asegurado ¿qué se refiere esto? que vamos a suponer que estás en tu casita a gusto y pues vas a ir al mandado o vas a ir a trabajar agarras el vehículo y no prende no prende no sabes por qué tú parece que todo está bien al final tiene un problema mecánico y pues es una avería de alguna manera pero pues no prende pero ¿qué crees? no te van a ayudar porque estás en tu casa así es que ahí no aplica y tampoco va a aplicar si estás en un taller de servicio no que lléveme el otro taller no aplica o sea prácticamente te tienes que quedar en un boulevard en una calle bien para que aplique ese tipo de seguro de grúa de servicio de grúa ¿ok? entonces si tú eres de los babotas que tiene el seguro y nunca su puesto pues ya lo sabes muy bien servicio de gasolina cambio de llanta y paso de corriente auxilio vial esta parte lo considera auxilio vial dice servicio de gasolina cuando te quedes sin gasolina por babotas ah no esa parte no lo dice pero bueno yo lo digo se te enviará hasta el lugar donde te encuentres en ciudad o carretera pero el costo de la gasolina deberás pagarlo en el momento y podrás pedir hasta 20 litros entonces vamos a suponer que tú vas por la carretera normal dentro de tu ciudad eres muy babotas la verdad deberías o sea ¿a quién a quién babotas se le ocurre no quedarse o sea quedarse sin gasolina entonces dices ah quedarse sin gasolina llamas por teléfono y puedes pedir hasta 20 litros obviamente los tienes que pagar y posiblemente le mete los 20 litros a tu auto y bueno y vas a poner de gasolina y cero groncas también incluso aplica en carreteras es decir si puede ser una carretera federal una carretera también libre pero pues te van a cobrar la gasolina pero pues no está nada mal cambio de llanta consiste en cambiar la llanta ponchada por la refacción no se reparan ni prestan llantas o sea te lo está afirmando en caso de que el auto tenga vilos de seguridad se deberá contar con el dado maestro de lo contrario el servicio no podrá ser proporcionado o sea todavía todavía que pues tú vas en tu carro se te poncha la llanta y sí traes tu llanta de refacción pero tú no la quieres cambiar entonces pues llamas a seguro de protección coppel pero resulta que tu auto es especial tiene algo tiene un dado maestro diferente y pues tú no lo traes y ellos no lo traen pues te van a decir no pues no te podemos cambiar la llanta ¿no? paso de corriente consiste en pasar cargar la batería del auto del cliente o sea cargar la batería no funcionó entonces para empezar no se prestan acumuladores así de fácil entonces dice en estos tres servicios la gasolina aplica para auto y motocicleta no está nada mal ¿no? los otros dos servicios son exclusivos para auto y aplican tres servicios al año uno solo o en combinación muy bien luego el cerrajero para autos otra vez podrás solicitar un cerrajero para abrir tu automóvil cuando las llaves hayan quedado adentro por pabotas bueno dime ¿a quién se le ocurre dejar las llaves dentro de un carro? o sea sería muy babotas que lo dejes ahí pero bueno pasa si pasa esto pues de todas formas Coppel te puede ayudar pero dice debes estar seguro que así sea porque de lo contrario el servicio será cubierto por el afiliado es decir que realmente sí pues realmente se queda adentro ¿no? dice si la llave se rompiera al momento de querer abrir el auto el servicio no procederá bueno aquí y gracias a la persona que no lo no lo quiebra porque ya valiste vamos a interrumpir un poquito porque no sé quién fregado se está tocando una música y se escucha por lo que veo bueno al parecer ya se fue un poquito nos quedamos aquí como en los servicios anteriores esto no será proporcionado cuando el vehículo sea rentado así es que si ha rentado el vehículo pues tampoco pues ni modo se te olvidó la llave y pues ni modo tendrías que buscar otra manera sea o excede 3.5 de toneladas de pesos sea camper incluya remolque pertenezca el servicio público y pues vehículo de carga o sea propiedad de empresas privadas no aquí viene lo importante sobre la asistencia legal automovilística en caso de accidente dice tú como titular de la cuenta podrás solicitar los servicios profesionales de un abogado durante las 24 horas los 365 días del año cuando derivado de un accidente automovilístico tengas responsabilidad penal por daños a terceros como son lesiones homicidio daño en propiedad ajena ataques a la vía general de comunicación y que como consecuencia te encuentres privado de tu libertad club de protección familiar pondrá a tu disposición un abogado quien te asistirá ante las autoridades competentes e interpondrá los recursos legales que la ley concede para procurar la libertad del afiliado este servicio incluye los honorarios del abogado así es que bueno esta parte pues no está nada mal porque a lo mejor tú ibas en tu vehículo y pues bueno a lo mejor le chocaste y pues bueno el vehículo quedó ya un poquito destruido y la persona a lo mejor se lesionó no sé se le salió el cuello no tan trágico pero a lo mejor se lesionó el cuello o el otro mensote no tenía el cinturón de seguridad y se pegó por así decirlo ¿no? entonces al principio pues si se van a espantar y van a decir es que tú tú estés el accidente y bla 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 vamos a suponer que ya te querían meter como al como se dice comúnmente como dice la chaviza el bote pues tienes hasta cincuenta mil pesos para la fianza entonces no está nada mal en esa parte ¿no? y bueno pues obviamente el abogado pues en esos casos sí te va a ayudar el pago de los conceptos antes escritos es el garantizar el pago de años a terceros y sanciones monetarias esta parte no la va a pagar copa es decir si por alguna razón los en este caso el lesionado dice no pues nada más dame una feria pues ahí va a correr tu cuenta ¿no? pero mínimo ya te sacaron del bote como dice y solamente dos veces al año puedes chocar ¿ok? por si pensaban chocar solamente dos veces al año ahora el afiliado está obligado a reembolsar al club de protección las cantidades que se aporten como fianza o caución para garantizar su libertad personal al darse las siguientes condiciones al momento en que se obtenga el perdón ante el ministerio público por parte de él o de los afectados al término del proceso penal que se sigue en contra del afiliado en el cual el juez ordena la devolución de la coacción de la póliza de fianza que recibieron para garantizar la libertad personal entonces nomás en esos en esos dos términos pues ni modos las cantidades que se deben de aportar ¿ok? hay que reembolsarlo o en caso que sea más de los 50 mil exclusiones de la asistencia legal automovilística o sea ¿cuándo? pues no va a aplicar ¿cuándo? ni modos el club de protección familiar estará libre de toda responsabilidad y no está obligado a la prestación del servicio en los siguientes casos cuando el titular no dé aviso inmediato del accidente automovilístico así es que el momento en que tengas el accidente pues hay que hablar por teléfono si lo haces después de un buen tiempo pues ya no aplica cuando el titular no esté al corriente de sus pagos por el presente servicio no pagases la mensualidad pues ni modos no te va a aplicar cuando no haya responsabilidad penal a cargo del titular cuando tú no tengas cuando tú no tengas nada que ver así como que pues yo no fui o sea yo no hice nada pues tampoco cuando el titular no proporcione información inmediata verá si oportuna que por naturaleza no permita al abogado asignación por protección familiar o sea tú dices no yo no quiero el abogado de copa yo quiero otro obviamente no en los casos en que el titular no asista a las audiencias o situatorios realizados por la autoridad conforme a los procedimientos legales correspondientes a lo mejor te están defendiendo o cualquier cosa y tú no te andas presentando pues ya tampoco te van a ayudar cuando el titular no atienda no atienda las recomendaciones hechas por el abogado designado por el club de protección familiar para su defensa o cuando realiza arreglos personales sin consultar previamente al abogado designado es decir pues está diciendo qué tienes que hacer y todo y tú te pones como que yo por qué no lo voy a hacer pues bueno tampoco te van a ayudar cuando el titular presenta un abogado distinto al designado por el club de protección familiar para la prestación del servicio así como al defensor de oficio es decir a lo mejor tú no sabías qué show y mejor presentaste a otros abogados en caso de que el vehículo sea rentado pues tampoco cuando el titular conduzca vehículos con un peso de 3.5 toneladas de peso en adelante o cuando esto sea en transporte público y de carga tanto federal como particular así mismo cuando conduzca vehículos de empresas privadas o autoritarios pues no aplica nada de eso prácticamente tiene que ser tu vehículo personal y cuando estés en el estado de ebridad referente a la asesoría telefónica dice referencias y asesoría médica telefónica asesoría médica y telefónica permiten en caso de una urgencia médica o una enfermedad tener contacto inmediato con médicos generales quienes te ayudarán a través del teléfono a tomar las medidas necesarias para estabilizar al paciente este servicio es ilimitado es que puedes hablar las veces que quieras referencia médica telefónica recibes información de la ubicación y número de teléfonos de hospitales cuando lo que ya les había dicho y médicos más cercanos a tu domicilio o del lugar donde te encuentres este servicio es ilimitado y no cubre ningún costo médico generado es decir si te dicen ve al hospital del prado y tú vas y piensas que copa te va a pagar pues no eso sí no en ningún caso el médico podrá dar un diagnóstico o recitar medicamentos asesoría jurídica telefónica cuando se te presenta algún conflicto que te obliga a realizar trámites de carácter legal ante las autoridades correspondientes tendrás acceso al servicio de asesoría jurídica telefónica en cualquier rama del derecho un abogado te asesorará vía telefónica sobre los procedimientos y trámites necesarios que deberás seguir de acuerdo con el tipo de situación legal en la que te encuentres este servicio es ilimitado es decir asesoría nada más asesoría nutricional telefónica se proporcionará asistencia telefónica a través de su grupo de nutriólogos para crear un estilo de vida saludable con dieta balanceada de acuerdo al perfil de usuario asesoría para el mejoramiento de los hábitos alimenticios información nutricional comidas obesidad en fin todo eso este sí el servicio es de 9 a 16 de lunes a domingo ok y asesoría emocional telefónica asesoría emocional telefónica en situaciones críticas de conducta y estados anímicos a través de terapia breve no se tratan temas de depresión bueno yo les había dicho sobre si debías una deuda pero también está la depresión la soledad comportamiento adaptación social familiar el bullying escolar laboral familiar problemas sexuales temas de sexualidad problemas laborales drogadicción y alcoholismo referencia y descuentos preferencia de la red de psicólogos en caso de que ellos digan no pues ve con el psicólogo tal y servicio limitado las 24 horas la cobertura funeraria que ya la habíamos visto de hecho pero vamos a leer más la parte de la teoría en caso de fallecimiento del titular uno de esos poderes podrá solicitar el servicio funerario llamando al 01800 indicados al inicio y seleccionando la opción correspondiente el servicio funerario es extensivo para cónyuges y hijos menores de 25 años del titular si alguno de ellos fallece puede hacer uso de ese servicio vamos a suponer que en este caso Pedro Infante no haya muerto Pedro Infante no está muerto pero si murió su hijo Pedro Infante Junior también lo puede utilizar un ejecutivo te asistirá tomará la llamada solicita datos básicos y proporcionará las opciones disponibles para una velación en domicilio o agencia funeraria el ejecutivo de asistencia es el responsable de solicitar y coordinar el servicio con las agencias funerarias una vez que el familiar suelte el servicio bueno eso ya te van a ayudar o sea te van a asesorar en ese sentido y bueno este cuadrito ya lo habíamos visto así es que lo vamos a saltar o a brincar y bueno aquí te explica sobre algunos términos que debes de saber como recolección del cuerpo y ya te dice este servicio consiste en recolectar el cuerpo en lugar del fallecimiento hospital domicilio particular o servicio médico forense y trasladarle a una agencia funeraria dentro de una distancia máxima de 50 kilómetros siempre y cuando con el certificado de función correspondiente el hospital lo permitan ok si no tienes estos documentos pues no pueden hacer eso en caso de exceder esta distancia o traslado foráneo será proporcionable el servicio con costo para los familiares con un precio preferencial así es que si son más de 50 kilómetros pues hay que pagar ¿no? es de éxito coordinar este servicio directamente con el ejecutivo de asistencia después del servicio de embalsamado el servicio de embalsamado se entiende como el proceso quirúrgico mediante el cual se evita o retrasa el proceso de descomposición debido a un traslado a una velación pues también te lo hace arreglo estético del cuerpo el cual consiste en maquillar el cuerpo con el objeto de mejorar su imagen ataúd metálico hay que recordar que es préstado se mantendrá un estándar de calidad de materiales y diseño bajo las siguientes consideraciones lámina calibre 22 con tapizaría en poliéster o satín media tapa o tapa completa pueden tener medio marco con cristal pintura de esmalte de horneo y capa de alto brillo diferentes colores rajes plateados o dorados por lo general dependiendo de la localidad que se lleve a cabo el servicio se podrá proporcionar un hotel de características diferentes a las aquí descritas ¿ok? o de acuerdo a la ley ¿no? sala de velación la sala de velación se refiere al espacio entre la agencia funeraria destinable al cuerpo hasta por un periodo de 24 horas hasta aquí tienes 24 horas el servicio incluye una sala que tenga una capacidad de hasta 30 personas en circulación en caso de que la acción sea en domicilio pactado por familiares se verá a dicho domicilio los siguientes materiales y ya todos los materiales en fin todo lo que lleva a eso ¿no? asesoría telefónica para gestión de trámites se refiere a que por teléfono se te asesora como agilizar la gestión de los trámites permisos ante el registro civil y secretaria de salubridad para llevar a cabo el servicio mortuorio ¿ok? y te explican todo lo que tienes que hacer ¿no? pues digo y la aclamación pues igual te explican todo ese procedimiento que está ahí lo vamos a vamos a brincarnos esta parte ¿no? en caso también en ambos casos también se da derecho a servicio de tanatología ¿en qué consiste? bueno se brindará hasta dos sesiones con un especialista a su virtud de cliente el objetivo es ofrecer una guía de apoyo que ayuda al familiar a entender el proceso de duelo en fin todo ese tipo de situaciones asesoría testamentaria una consulta telefónica nada más recuerden que no es presencial y el apoyo adicional ya saben el apoyo adicional de los 10 mil pesitos que ya se le había explicado y el seguro de vida pues las cantidades y todo lo que debes de llevar para pues ahora sí hacerlo valer ¿no? ¿qué sería? bueno ir a COPEL y todos estos documentos ¿no? original acta de nacimiento del asegurado original acta de disfunción copia de certificado de disfunción copia de identificación oficial del asegurado de beneficiarios original del acta de nacimiento de cálculo de beneficiarios o copia certificada en el contrario público póliza impresa en tienda resumen médico detallado en caso de muerte natural copia del acta de ministerio público en caso de muerte accidental original del acta de matrimonio en caso de que el servidor sea cónyugo o documento certificado crédito de la bancaria de cuenta de débito o bancopel en fin muchas cosas tienes que llevar y puntos importantes de los servicios algunos datos aplican para personas de 16 a 65 años si los clientes que conserven y paguen puntualmente su club de protección familiar de los 66 a los 70 dan un coste de 95 los servicios de asistencia vial podrán ser utilizados después de 36 horas de la afiliación del club de protección familiar en caso de no haber recibido el servicio solicitado por favor acude a su tienda en caso de muerte natural para hacer valida la cobertura de la funda y el apoyo adicional de los 10 mil pesos el titular debe de contar con un periodo de 90 a 10 pagando su club de protección familiar en muerte accidental no existe periodo de espera aplique inmediatamente en caso de suicidio la cobertura de la funda y el apoyo adicional aplican después de un año con su club de protección familiar activo si los beneficiarios no hacen la reclamación de la cobertura de la cobertura de la cobertura no puede reembolsar ningún gasto por el servicio que no se reclamó no está considerado el reembolso de algún gasto contratado directamente por el familiar COPE se compromete a brindar todos los servicios que incluye su cobertura de la cobertura contratada todos los servicios extras serán negociados directamente con el asesor telefónico y pagado directamente por el cliente club de protección familiar solo podrá ser cancelado el mismo día de su compra y el producto aplica mes pagado mes asegurado ok aquí esta parte está muy interesante aquí esta partecita es muy buena dice club de protección familiar solo podrá ser cancelado el mismo día de su compra el producto aplica mes pagado mes asegurado entonces por eso muchas personas cuando van a pagar por eso les digo que el seguro no es obligatorio si no lo pagas pues no vas a tener el servicio así de fácil nada más y ya pero mucha gente pues lo paga y no sabe que lo pagó y no sabe ni qué show no pues ahí está realmente no es obligatorio que lo pagas bien si no pues no nada más atente las consecuencias de que si te pasa algo pues no puedes declamar nada ok y pues a veces de privacidad y todo eso es lo que ofrece el servicio de seguros de club de protección de copel ahora vamos a hablar de la parte de los famosos cobros y para eso nos vamos a ir de manera de presencial así es que vamos para allá porque ya hablamos del seguro que es que sirve que consiste ahora vamos a lo que la gente dice por qué lo tengo que pagar yo te voy a dar la respuesta por qué lo tienes que pagar así es que vamos para allá bueno pues continuamos con el tema de si el seguro es obligatorio en copel prácticamente el seguro de las tiendas copel no es obligatorio definitivamente no lo es simplemente es un servicio adicional que copel quiere darle a sus clientes para tener una cobertura en asistencia de en caso de accidente de auto asistencia vial asesoría en fin todo lo que hemos visto durante todo ese transcurso de este video pero hay un detalle pasa mucho y esa pregunta me la hacen muchísimas veces por qué tengo que pagar el seguro de la tienda copel si yo no lo quiero o por qué tengo que pagar el seguro de la tarjeta de débito de copel o por qué tengo que pagar un seguro incluso en las tarjetas de crédito y en las tarjetas de débito prácticamente ningún seguro es obligatorio yo en este caso estoy hablando de la tienda copel porque es la pregunta que más me hacen definitivamente no tienen que pagarlo ahora muchos de ustedes dirán bueno pero por qué cuando voy a caja a veces me lo cobran te lo cobran porque pues no sabes tú prácticamente lo que debes o simplemente pues no eres muy menso y te agarro la persona y pues te cobro así de fácil qué es lo que yo les recomiendo primeramente siempre que saquen un producto en las tiendas copel traten de sacar por partes qué es por partes ejemplo vamos a suponer que yo quiero comprar una computadora entonces voy a la tienda compro mi computadora preferentemente paguen antes de los 30 días para que lo paguen al contado ya que pagan aparte de la computadora como ya saben cuánto costó la computadora va a ser muy fácil llegar a la caja y decir quiero pagar tal cantidad recuerden que cuando compran un producto la primera vez agarran y les dan un ticket y ahí te dice si pagas antes de los 30 días pagas esto si pagas en 3 meses 6 meses o en tantos meses pagas esto entonces tú ya sabes cuánto vas a pagar por eso les digo que cuando compren en tiendas copen compren por partes hay mucha gente que se emociona y compra muchas cosas durante mucho tiempo ¿a qué se refiere esto? hoy compran algo mañana compran otra cosa pasado mañana compran otra cosa la semana que viene compran otra cosa y así se la llevan sucesivamente entonces se van acumulando todas las compras y al momento de llegar a cajas a abonar o a pagar ciertas cosas empieza la confusión entonces el cajero muy astuto dice bueno pues lo voy a incluir el seguro hay cajeros o personas que te cobran y no te dicen nada te lo cobran porque ellos quieren solamente porque se les da la gana obviamente por eso siempre les digo lleguen a ustedes y digan cuánto quieren abonar y cuánto quieren pagar en mi caso siempre que saco un producto en copen siempre saco un producto por tiempos ejemplo de la computadora saco la computadora antes de los 30 días voy y pago la cantidad que es yo ya sé cuánto va a ser llego directamente quiero que me cobres esto punto ya sea con efectivo o en tarjeta de crédito entonces la persona que tiene que ser nada más apuntar lo que realmente tú le dices y lo va a corroborar ya en el sistema nada de que más seguro nada ahora la persona te puede decir o le interesa el seguro obviamente tú que le tienes que decir no muchas gracias y punto no tienes que dar explicaciones y obviamente la cajera no se tiene que poner a decirte sé que el cajero o la persona que te atiende lo hace porque es parte de su trabajo o sea hay que también ser como clientes sabemos que siempre te lo van a estar diciendo o sea de entrada siempre en las tiendas copen hay dos cosas en las tiendas copen que en lo particular como hice la chaviza a mí me cana así como hice la chaviza uno es su seguro de cobertura de copen y su afuera o sea esas dos cosas a mí la verdad no me importan para mí o sea yo no las necesito no las requiero más sin embargo siempre que vaya a ser una tienda copen es lo siempre te van a decir eso usted ya cuenta con Afore usted ya cuenta con el seguro de cobertura son parte de su vida o sea es como como ahora sí como este como Liverpool es parte de su vida esas cosas ¿por qué? porque entiendo que ese es su trabajo ofrecer el servicio está bien perfecto es su trabajo pero la mayoría de la gente que me está viendo la verdad pues no nos interesa en lo más mínimo adquirir su seguro de cobertura así de fácil no nos interesa pero entendemos que siempre nos van a decir entonces mínimo si tú vas pagas abonas o vas a liquidar todo tu deuda simplemente digo no lo quiero muchas gracias y hasta ahí así de fácil y así de fácil debe ser por eso dicen el documento mes pagado mes de cobertura no pagas este mes no pasa nada o sea tampoco si no lo si no lo pagas no es como que ya me atrasé desgraciadamente las personas que trabajan en COPE no digo que todos los empleados porque hay empleados buenos empleados malos hay policías buenos policías malos hay presidentes buenos y presidentes Andrés Manuel López Obrador siempre hay de todo buenos y malos entonces habrá yo me he tocado personas que si te dicen amablemente quisiera pagar su seguro de cobertura y tú le dicen no muchas gracias y ya no te dicen nada hay veces que me insisten si te ven medio tonto medio bobo te van a insistir pero obviamente tú no eres bobo y no eres tonto y hay otras personas que no les gusta decir no y ese es un problema que tienen la mayoría de las personas el decir no nunca he entendido porque las personas le dan miedo a decir no si tú no quieres un seguro dices no gracias punto obviamente la persona como te ve bien bobo va a tratar de decir no este es el mejor seguro bla bla entiende es su trabajo pero si ya le dices que no porque tiene que insistir así es fácil lo recomendable siempre cuando van a ir a pagar en tiendas y cajas copen es pagar la deuda que tú sabes se supone que tú sabes cuánto debes yo sé que a muchos les vale y sacan productos a lo menso y después no saben ni cuánto deben y llegan a caja y es un error que cometen ¿cuánto debo? y ya la cajera te empieza a decir no pues debes este unas baterías de la cocina debes la lavadora debes la ropa debes esto ah y el seguro y tú pues te dijo tantas cantidades y dice bueno en total ¿cuánto es? ya y te dice más o menos ¿quiere pagarle todo o quiere pagar alguna parte? todo voy a así decirlo ah pues son tres mil pesos bueno tres mil treinta y cinco y tú te lo pagas ni siquiera te das cuenta que ya te cobró el seguro ¿por qué? porque no sabes que había un seguro o la otra vez cuando tú identificas a ver a ver como que tres mil treinta y cinco si me dijo si no más treinta y cinco pesos como de qué queda como en decimal y a la persona ya como no le queda nada dice ah el seguro no gracias no quiero el seguro así de fácil dile no quiero el seguro muchas gracias no tienes que dar explicaciones eso es lo que sucede entonces el seguro no es obligatorio ni pasa con una tarjeta de débito ni tarjeta de crédito ni una tienda la tarjeta departamental de copa no es obligatorio muchos de ustedes me dirán es que yo fui a sacarla y la persona me dijo que tenía que contratar un seguro de cobertura pagar treinta y cinco pesos semanales que la mayoría pagamos treinta y cinco porque es por la edad entre dieciocho y cuarenta y cinco años decían la mayoría tenemos esa edad entre dieciocho y cuarenta y cinco entonces la mayoría pagamos treinta y cinco o tenías que pagar treinta y cinco pues dile que no muchas gracias en lo particular a mí no me interesa su seguro lo he dicho muchas veces no me interesa y a pesar de que es una tienda que esas dos cosas no me gusta su seguro y que te estén diciendo cara a todo en qué forma está y en qué forma está y en qué forma está esas son cosas que no me gusta de la tienda copel como todas las tiendas como todos los bancos tienen sus cosas buenas y cosas malas si las sabes usar soy honesto yo he comprado muchos productos en tienda copel y lo he dicho muchas veces la forma de comprar en tiendas copel cómo financiarte con la tarjeta de crédito cómo pagar antes para tener un producto al contado el servicio que tienen porque si te envían los productos totalmente gratis no es como famsa perdón famsa pero tú cobras fletes hasta por llevarte ropita entonces tiene muchas cosas buenas copel hay que ser honestos también pero también hay cosas que no le gusta a la gente que te estén diciendo cuando tú ya dices no pero también la gente las personas nosotros debemos de saber qué debemos de decir no simplemente tampoco es como que tengas que dar explicaciones a la cajera o la cajera no quiera que tú le des explicaciones porque no quieres obviamente el seguro en lo particular yo nunca he tenido problemas con el seguro porque la verdad no me interesa simplemente no muchas gracias y yo normalmente cuando voy a pagar yo ya sé cuánto debo vengo a pagar esto punto entonces ya no me dice nada algunos cajeros me han dicho son tanto por lo que voy a pagar y no sé si quiero pagar la no sé la del seguro yo no muchas gracias yo no vengo a pagar lo que debo punto y lo pagas mira mi papel lo leo y todo bien va vale hasta la vista así de fácil debe de ser pero mucha gente pues duda así como que ya lo paga no dice ¿por qué tengo que pagarlo? nomás se queda ah ok ya lo paga entonces si no dices nada que es tu dinero el cajero o la cajera de copel le va a valer ella ya se ganó su comisión o sea así de fácil entonces ya vieron todo el proceso que tiene el seguro si realmente o sea también hay que entender habrá personas que digan a mí sí me conviene o sea a mí sí me interesa bueno si te interesa ya sabes toda la cobertura que tiene las reglas y las condiciones para utilizarlo porque les puedo asegurar que muchos de ustedes ahorita lo que vieron ni sabían a lo mejor ahorita ya checaron y ya han pagado de por vida casi los 35 pesos porque nunca se dan cuenta lo he visto cuando yo voy a pagar a veces en las cajas de las tiendas que llegan las personas y lo primero que le preguntan al cajero ¿cuánto debo? ¿cuánto debo? y ahí le está haciendo la cuenta y nada más llevo y le digo quiero pagar 3 mil pesos ah va a liquidar efectivamente 3 mil pesos algunos me dicen eh quiere pagar su seguro de no sé qué no gracias yo vengo a pagarles y ya no ando preguntando al cajero oye ¿cuánto debo? ¿por qué le voy a preguntar al cajero cuánto debo? si se supone que yo lo saqué con anterioridad del producto me dieron un papel un ticket donde dice ah ok si no pagas en tal fecha pagas esto ese es otro detalle ustedes no leen los tickets ¿por qué son tan huevones? yo me pregunto ¿por qué la gente es tan huevona para leer un ticket? simplemente es un ticket y te especifica muy bien la tienda ¿quieres pagar este producto antes de 30 días? pagas esto ¿quieres pagarlo en 6 meses? pagas esto ¿quieres hacer tus abonos mensuales de tanto? paga eso todo te lo detalla perfectamente ese papelito que tú tiras a la basura sin haber pagado absolutamente nada y obviamente ya cuando pagues tu producto o si quieres hacer abono ya depende de cada quien también hay una hoja donde te escribe lo que te están cobrando yo he visto personas que les dicen es tanto agarran la persona el dinero y ya se van a gusto agarran el papelito y hasta a veces ahí mismo lo tiran o simplemente lo guardan y nunca lo vieron yo en el momento rápidamente antes de que me vaya lo veo ¿todo bien? bye vamos así deben de ser ustedes al final es su dinero de ustedes no es el dinero de la tienda no quiero decir que la tienda sea mala claro que no hay muchas cosas buenas en esa tienda también tiene sus cosas malas una de las cosas y siempre lo he dicho yo a veces es una tienda cara a veces un ejemplo Nintendo Switch cuesta como 11 mil pesos en la tienda Coppel o sea totalmente carísimo más de 11 mil pesos un Nintendo Switch cuando el Nintendo Switch yo lo compré en 5 mil pesos y todavía me di lujo de ponerlo a 6 meses en intereses vieron el video obviamente yo estuve buscando si yo quiero comprar un Nintendo Switch estoy buscando ofertas del mejor precio tiene sus cosas buenas Coppel tiene sus cosas malas pero yo creo que lo que deberían de cambiar es su seguro el seguro de cobertura del auto yo creo que lo deberían de quitar deberían de poner digo no voy a darle idea a Coppel así es que gerentes de Coppel les voy a dar una idea mira una buena idea para que el seguro de cobertura de auto sea como interesante es que se enfoque a eso a darle un enfoque al auto ¿tienes un auto? sí imagínate un seguro de auto de Coppel nada más de auto me refiero a puro auto no nada de que de enfermedades no 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 puro auto ahí le faltó por ejemplo el de las llantas está bien el de las llantas el que el babotas que se le queda la llave en el carro la grúa ahí le pueden aplicar por ejemplo aunque costara más caro no sé que alguien te pegó una piedra ¿no? el vidrio le pueden incluir ese tipo de cosas creo que le pueden incluir muchas cosas a ese seguro de auto pero enfocada al auto o sea como si protegieras un celular así como los de Telcel que hacen que protegen a sus celulares pero de auto la verdad en lo particular estaría muy guay tener un seguro así Coppel ponte a trabajar en eso a la gente le gustaría o sea yo ahorita que estuve leyendo toda la información se les estuve explicando a ustedes tantas ideas me revolucionaron yo como empresario diría ok si la gente bien o mal me paga los 35 pesos por seguro de cobertura asistencia pero ves lo que te ofrecen dices por 35 pesos obviamente no va a ser mucho pero si Coppel le hiciera más al auto la mayoría de las personas tienen auto entonces un precio a lo mejor de 200 300 pesos al mes pero enfocada al auto yo creo que si pegaría yo la verdad si pegaría hasta yo lo contrataría la verdad pero obviamente por lo que ofrece por 35 pesos sé que no tiene sentido habrá personas que digan no pues a mi si me interesó bueno si te interesa pues lo pagas y no pasa nada o sea no te preocupes ya lo pagaste entonces ahí está la respuesta es una pregunta que siempre me hacen el seguro obligatorio de las tiendas Coppel ahí está la respuesta ya te dije qué es el seguro qué hace qué no hace qué se hace los precios ya te dije cómo debes de llegar y decir no gracias y punto no hay tanto show digamos para esto y referente a las tarjetas de crédito y de débito que te quieren ofrecer seguros es casi parecido no es obligatorio en definitiva no es obligatorio siempre los ejecutivos te van a decir si usted quiere la tarjeta va a tener que buscarles un seguro que tenemos aquí yo le recomiendo este entonces la persona qué pasa no quiere decir no lo quiero gracias entonces normalmente el ejecutivo como ya vio que estás bien menso te va a decir cosas como bueno señor este si quiere la tarjeta de crédito le están dando un límite de crédito de tanto y hasta te enseñan la pantallita miren el límite de crédito que le están ofreciendo es un seguro solamente de 130 pesos al mes o sea estoy hablando ya en general y tú medio tonto medio bobo dices bueno bueno lo puede pagar mensualmente trimestralmente semestralmente y anualmente y qué pasa la persona dice sí sí lo quiero ya firma todo y ya se va contento pero después qué pasa llega a su casa y dice es que yo no quería el seguro es que el banco de no sé qué me hizo esto y empiezan a agredir a los bancos pero quién tuvo la culpa tú porque son muy babotas y pues te valió y dijiste no importa yo lo quiero en lo particular voy a comentar así ya no tiene nada que ver con copel pero para que vean que yo a mí no me gustan los seguros o al menos no ese tipo de seguros los seguros en general no son malos pero hay seguros a seguros también o sea tampoco no vas a pagar un seguro que no te cubra muchas cosas hace mucho tiempo cuando yo tenía la tarjeta de City Banamex oro la misma situación ya estaba la tarjeta ya me la llevaron a dar ya todo estaba bien hasta que dijo la palabra seguro me dijo el seguro cuesta tanto yo le recomiendo que un seguro y ya entonces además le pregunté bueno la verdad le dije yo no estoy interesado en ningún seguro yo vengo por mi tarjeta y la pregunta es entonces si me la va a otorgar o no me la vas a otorgar y la persona no por supuesto que si se la vamos a otorgar nada más que requerimos que usted tuviera un seguro y entonces le dije la verdad es que no estoy interesado en un seguro nuevamente y por última vez te pregunto me la vas a proporcionar o mejor aquí la dejamos ni yo pierdo mi tiempo ni tú pierdas tu tiempo y una vez desechamos toda la información que hemos hecho tú decides le dije yo le dije así tú decides y ya la persona así como que por qué no quisiera el seguro y se le hace muy caro tenemos un plan básico de tanta cantidad y ya le dije mira nuevamente te lo vuelvo a repetir ejecutivo de City Banamex no estoy interesado en un seguro en particular solamente estoy interesado en la tarjeta si realmente me la vas a proporcionar pues de una vez pues ya hacemos ya finalizamos el trámite ya prácticamente habíamos firmado todo o sea ya habíamos hecho todo ya prácticamente el sobre estaba ahí entonces él a fuerzas insistía que un seguro y un seguro entonces le dije si de plano no se puede porque también le dije bueno igual no se puede está bien si tú crees que es una obligación porque dice no es que ocupa forzosamente tener un seguro entonces ya cuando me dijo eso de que yo ocupaba forzosamente tener un seguro le dije bueno como no se va a hacer esto que nada más este City te voy a pedir que en este momento rompamos todas las hojas vamos a romper todas las hojas y voy a romper la tarjeta no que no se puede hacer eso yo no quiero un seguro tú decides te ganas tu comisión tú que ya me vienes una tarjeta yo vine ni siquiera tú me llamaste dije yo vine yo vine me interesó a mí la tarjeta me interesa a mí la tarjeta yo vengo al banco yo ya vine ya perdí mi tiempo tú vas a perder una comisión al final no voy a no voy a perderle ok ya no me diste la tarjeta no pasa nada yo tengo esas tarjetas y les mostré mis tarjetas que ya tenía o sea yo nomás vengo por una tarjeta no que no sea así señor que no 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 o sea decide tú decides tú ejecutivo te voy a dar la oportunidad que decidas quieres ganarte tu comisión normalita sin seguro o no te vas a ganar nada y ahorita rompemos todo aquí no es que no se pueda romper ya firmamos todo ya no pueden regañar te pregunto ¿por qué no ofreces un seguro? si te estoy diciendo que no quiero un seguro y ahorita soy muy amable contigo y pues yo lo hice así ¿verdad? o sea así como que pues uno tiene que impresionar además para ese tiempo yo todavía no hacía videos ni nada por el estilo si no le hubiera dicho mira ve mi video entonces ella me dijo no no perdón discúlpeme es que pues yo nomás pues digo pues hay que tener un seguro y ahí insistía con el seguro ya hasta que le dije ya hasta que me dijo bueno ok está bien está bien no hay problema no pasa nada yo me hago caro no se preocupe ahí está su tarjeta y todo y ya cuando me dio la tarjeta y ya no había seguro obviamente me fijé que no hubiera ningún cargo es porque yo te había faltado a firmar unas cosas y ya me di cuenta que obviamente no había ningún seguro y yo le pregunté y antes de irme le dije oye ya aquí como compas la neta como compas somos compas sí o no y ya el cuantos aquí así como no sé sí señor no bien ¿por qué? ¿por qué tanta insistencia en un seguro si sabes que el seguro no es obligatorio? y ya era así como no no puedo decirte son políticas del banco este muchísimas gracias ya se puede usted retirar no se preocupe no le estoy cobrando nada y yo dije a ver a ver somos compas somos compas sí o no somos compas o no y como yo sabía su nombre dije Juan somos compas sí o no Juan y ya cuando ¿cómo sabe mi nombre? pues aquí tiene su nombre aquí viene el código de que usted está autorizado para hacer eso ah ok así me llamo Juan ya como compas somos compas yo no dime ya vine ya te ganaste una comisión te di una comisión órale dime ¿por qué haces esto? no señor es que yo ocupo ganar más dinero pero ¿por qué vas a ganar más dinero? no ganarías más diciéndole la verdad a las personas y diciéndole no hay seguro o esto y así a lo mejor las personas te recomiendan o sea tú imagínate que me hubieras atendido bien yo le hubiera dicho a muchas personas no pues ve con Juan Juan es buena onda no te ofrece seguro ni nada pues a lo mejor él no es el que exactamente autoriza las tarjetas pero te puedo asesorar o sea yo pude haber invitado a muchas personas así que iban a Mex y al cuate pues dice como que se acabó pensando no pues si tiene razón ¿verdad? me digo pues si le dije yo entiendo que es tu trabajo pero sea un trabajador honesto al final de cuentas tú no vas a ganar dinero o sea yo ahorita ya te voy a hacer tus temas porque vengo buena onda la neta vengo de buena onda le digo vengo de buena onda además yo la tarjeta yo ya había investigado o sea yo ya me la sabía entonces yo ya venía muy buena onda pero si hubiera venido con otro genio o otra persona te hubieras encontrado que no venía con esas intenciones créeme que te hubiera dicho sabes que aquí estuvo yo porque la verdad si me interesaba la tarjeta si no ya te he dicho nada pues no la quiero y me dijo no discúlpeme es que la verdad pues uno se quiere ganar el pan de cada día ya me empezó a contar medio sus historias que digo no voy a hablar bien del banco pero dicen las malas lenguas de City van a Mex trabajos forzados de horas y horas en City van a Mex no les pagan a tiempo problemas con su nómina o sea me empezó a contar un montón de cosas este Juan de City van a Mex y después lo corroboré porque tuve una alumna dentro de banco no voy a decir su nombre porque no soy mala onda y efectivamente todo lo que me dijo Juan me lo dijo mi alumna y dije yo ah entonces si es cierto este banco si tiene problemas con su organización con razón con el problema de cuando la gente va a City van a Mex del problema que hay tanta gente y que no atienden bien pero bueno eso ya es otro tema ya me estuve extendiendo de otros temas que no tienen nada que ver pero bueno si se dan cuenta así tienen que ser ustedes al final ustedes tienen que ser tienen que decir lo que piensan claro respetuosamente obviamente ya si de plano la persona así se pasa pues ustedes también se tienen que defender además hablamos de un simple seguro que no es obligatorio y no es porque lo diga yo precisamente lo dice quien la PONDUCEP lo dice esa institución que bien o mal bien o mal atiende al consumidor en problemas financieros referente a tarjetas de crédito tarjetas de débito cualquier problema de ese tipo de situación podemos ir con ellos pero ya en situaciones de compra de productos vas con quien con quien con Profeco verdad bueno ya no me voy a extender tanto solamente quería comentar sobre el seguro se me hizo importante interesante ver realmente que es el seguro para que sepan si les conviene o no les conviene en lo particular si ustedes me preguntaran a mi Sean Jumping tu me recomiendas el seguro de cobertura del Coppel yo les diría no yo les diría que no hay otros seguros mucho más tal vez más costosos pero mejor que te van a sacar muchísimo más de apuros enfocados más que nada accidentes de autos yo me enfocaría más en los accidentes de autos y más si tienes carro porque realmente no te cubre mucho el seguro de Coppel no te cubre bastante que digamos mejor cómprate uno muy bueno y cualquier problema no hay problema mi seguro se hace responsable porque el seguro de Coppel o sea imagínate que tú ves con tu carro acá con tu este no sé una Liberti y ah tienes seguro no si tengo seguro de Coppel o sea te vas a ver bien tonto no hay como decir tengo un seguro de AXA tengo un seguro de Alitas o no sé cómo se llama ese tengo un seguro de no sé qué tengo un seguro de Coppel o sea realmente no nada que ver nada que ver no lo recomiendo la verdad y no sé mala onda y no tengo nada contra Coppel de hecho soy una persona que me gusta comprar productos en Coppel lo he dicho muchísimas veces lo he explicado muchas veces pero bueno yo soy ese cliente que hay que pensar hay que analizar porque es mi dinero es el servicio que quiero yo tener lo he dicho muchas veces también ha habido tres situaciones en las tiendas Coppel que me han tratado mal lo he dicho también y he puesto tres ejemplos y más sin embargo a pesar de eso a mí me gusta y sigo o sea me gusta la tienda Coppel o sea obviamente selecciono qué tiendas porque ya me di cuenta que cada tienda dependiendo del gerente es como está la tienda y ustedes que son clientes o no clientes vayan a Coppel y ustedes se van a dar cuenta dependiendo de la tienda son los trabajadores hay ciertas tiendas que te atienden bien o sea lo que debe ser bien igual tú tienes también que respetarlos obviamente y te atienden bien y hay otras tiendas que luego luego en cuanto entras ves el desastre ves el desorden andas viendo a las personas cómo están trabajando los empleados siendo que no es mi trabajo están los observando pero tú te das cuenta cuando una tienda de Coppel está el gerente se pone la camiseta y hace que el trabajo trabaje en equipo o sea los empleados tú los estás viendo en cuanto están en cajas del banco en cajas de la tienda tú mismo te das cuenta o no sé será porque yo me dedico a ese tipo de cuestiones de recursos humanos también y pues ya me doy cuenta o sea a mí no me vaya ya sé qué te tiene que hacer y yo me pongo en inspección y digo esa tienda el gerente sí está muy bien o escucha las situaciones que luego pasan de las personas que tengo un problema con esto y dice esto a ver quiero ver qué hace el gerente me ha tocado ver cuando a veces medio resuelven alguna situación sobre todo de seguro es que me cobró un seguro yo no quería y ya el gerente dice ah no disculpe o sea luego luego se ve y me ha tocado gerentes que dice no usted no tenía que pagar obviamente yo no me voy a meter digo son problemas entre la persona por dejarse y el otro ahorita hablando de eso del gerente fíjense que ustedes saben que de oxo a oxo se puede enviar dinero y en una ocasión que fui a un oxo yo no me fui a comprar sí pasó algo parecido se equivocó la persona el cajero se equivocó se lo envió a otra persona de oxo a oxo desgraciadamente no me tuve no me pude quedar pero estaba muy bueno el chisme y se equivocó el menso hay que ser honestos se equivocó el cajero entonces el señor se molestó y ya o sea como que dije no va a ver voy pero yo quiero quedarme pero ya tenía que hacer unas cuestiones y no me creé pero así de entrada yo le digo a este cajero y a esta persona porque dando en cuenta que en lo que estuve ahí me estaban cobrando en otra caja una de las personas le dice ah pues vaya a otro oxo y ahí le van a corregir el problema obviamente pensé yo es totalmente tonto decirle esa respuesta al cliente que hubiera hecho yo y eso que yo no trabajo en un oxo pero sé su sistema miren muy fácil cuando tú envías dinero de un oxo a otro oxo tú tienes que dar el nombre de la persona obviamente debe tener a otra persona en identificación y el número de teléfono es muy importante entonces yo vi cuando estaba así todo el proceso lo que no me queda muy claro fue que la persona cuando se dio cuenta del error siento que también tiene que ver la persona por no fijarse en la pantalla decía que era una tal María una tal María vamos a poner un nombre me acuerdo que era María pero no me acuerdo de los demás nombres creo que María del Pilar y este le quería poner a María Esther por así decirlo entonces ya le dio el papel y dice a María Esther dice a María del Pilar en vez de María Esther entonces pues el ah es que no era esta que era la otra María que era la María entonces llega una de ahí también del oxo y le dice no usted tiene que resolver el problema en otro oxo obviamente no era muy fácil ahí resolver para no crear un conflicto entre el cliente y el cajero del oxo era muy fácil lo siguiente tenían varias opciones no sé si exactamente los tres que estaban ahí alguno tenía una responsabilidad más o sea era algo así como el manager a lo mejor de ese oxo que pudiera resolver más rápido había tres cosas que hacer cuando una persona envía dinero a otro dinero de otro oxo a otro oxo y no se recoge el dinero de alguna manera se regresa obviamente se supone que tú cuando le mandas dinero a una persona le vas a decir oye ya te mandé dinero ve y cóbralo si no lo cobras entonces tú puedes llegar al oxo y decir no se cobró el dinero hay ciertos días para que tú hagas una reclamación y digas no lo cobraron entonces el oxo va a decir oye no lo cobraron ¿qué hago? voy a esperar las horas vuelvo a lo mismo no leyeron el papelito en el papelito te das la instrucción de qué hacer y qué no hacer cuando pase ese tipo de situaciones entonces es muy fácil lo que ahí está la respuesta que tuvo que haber hecho el muchacho si en ese momento ya le hubieran dado el check-in al sistema si hay un check-in en el sistema bueno les voy a explicar algo al final normalmente cuando hacen un corte hay un check-in ¿qué es un check-in? es hacer el corte dentro del sistema y normalmente esto pasa mucho en facturación antes de hacer check-in dicen revisen antes porque si yo le hago el check-in lo que se hizo se hizo entonces bueno vuelvo a lo mismo yo no sé si estaba el gerente ahí pero hubiera hecho eso no he hecho el check-in general como no hice el check-in general en ciertas horas de corte de la caja de Oxxo por cuestión de seguridad hay que hacerlo ya en diferentes horas porque no falta que llegue un asaltante o algo así bueno antes de eso hubieran checado no he hecho el check-in de todas formas era apenas era bien temprano eran apenas a las 8 y es exactamente a las 8 cuando empiezan a hacer eso antes de hacer algún movimiento hubiera podido uno revisar bien el check-in si no está ya todo de que ok ya lo que se hizo se hizo lo hubiera cancelado lo hubiera alcanzado a cancelar otro no cancelarlo y esta persona momentáneamente pagar la parte del dinero a cabo no iba a ser mucho pagarlo después de que pasaran las horas de que la otra persona no lo iba a cobrar porque resulta que pues no iba a saber esa persona y obviamente ya le regresaban el dinero al mismo Oxxo pero bueno eso es un problema ya no sé por qué me estoy metiendo y hablando de Oxxos pero bueno hasta aquí vamos a dejar ya este video ya resolví tantas dudas de los Oxxos ya le resolví las dudas a los del Oxxo hagan eso tengan más cuidado yo me quería quedar ya se están poniendo buenos los trompazos ya estaba el chisner acá como diciendo esto hay que verlo pero pues me tenía que ir pues ya no pude quedarme en el chisme ya no supe en qué quedó pero yo hubiera hecho eso y le hubiera devolvido ahí está tu dinero y febrero broncas pero bueno estos empezaron a decir no que te tienes que ir a otro Oxxo que allá te van a resolver pues obviamente el otro no es tan menso y cómo van a ver allá si yo lo hice aquí ya después de una pelear pero bueno ahí está la respuesta al seguro obligatorio no lo es ya saben si lo quieren pagar lo pagan si no no pasa nada no se preocupen siempre digan no no lo voy a pagar muchas gracias y hasta ahí bueno pues me despido mi nombre es Sean Jampin y nos vemos hasta la próxima en otra información más interesante antes de terminar quiero aclarar que había una pregunta que una persona me hizo deja acordarme rápidamente ok hay una persona que en el video de colecciones de la revista Soccer Manía aquellos que no han visto qué tipo de colecciones ya saben que coleccionó también revistas sobre todo de esta editorial y también Álbum Panini entonces en una de esas revistas resulta no sé que este muchacho digo no sé creo que hay una modelo que le gusta me gustaría ver si me está viendo esta persona que me vuelva a poner el comentario y me diga si precisamente en qué número o en qué momento yo presenté esa revista él dice que hay una revista que yo presenté en la cual en la portada estaba Rafa Márquez y que había una modelo que como no sé como que es su fantasía que se yo que la quiere volver a ver entonces me dijo quiero que muestres esa mujer del chocolate y yo pues yo no sé cuál es la mujer del chocolate entonces si me estás viendo en este momento por favor coméntame en qué momento en qué minuto de ese video yo puse la revista donde estaba Rafa Márquez en la portada y ya que me digas yo pues digo no sé qué tiene que ver la dama del chocolate no te preocupes vuelvo a presentar la revista aquí literalmente la presento no sé qué le quieras ver a la revista además si quieres podemos leer esa revista no hay problema no tengo ningún problema sería algo como muy retro leer una revista de hace algunos años y pues ahí me dices qué es porque yo no entendí muy bien ahí que eso de la mujer de chocolate no sé ni quién era dice que una modelo de chocolate y bueno pues ahí está bueno ahora sí me estoy extendiendo bastante demasiado ahora sí nos vemos muchísimas gracias y hasta la próxima y recuerden sepan decir no cuando es no ok muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima